Música Buenas a todos, aquí GANIKO Comentando bueno y continuamos un día más En batallas de la suerte Y para hoy chicos Tengo unos nuevos Lucas Vlog Estoy seguro que os van a encantar Aparte que tenemos que enfrentarnos contra un boss Que igual va a ser casi Casi, casi imposible Pero bueno, antes que nada, muchísimas gracias A todos los que están aquí un día más Apoyando mi canal y apoyando mis vídeos Muchísimas gracias Y después de todo esto, continuamos Y para hoy, comenzamos con los Lucky Vlog Camel, Lucky Vlog Osea los Camel, Lucky Vlog No se, no tengo ni idea si tocarán cosas buenas Si tocarán cosas malas, ni idea También me he cogido los Astral Lucky Vlog Más que nada Por, si aquí no toca nada bueno Que por lo menos me toca algo bueno Esto sería del antiguo Pelaluque, lo tiramos Y vamos a comenzar Osea, primero Mira, aquí tenemos nuestra ovejita Jeff, que no la he matado Porque es que en plan Es muy bonita En plan, hay cambia de color La he dejado por ahí, vale Vamos a empezar Primer Lucky Vlog Pum Y empezamos Osea, empezamos muriendo En serio Primer Lucky Vlog Y vamos a morir O casi a morir Osea Si, si, si Esas chicos Primer Lucky, mira Fuá, de verdad Es que Me mira la moral Empezar así Que el primer Lucky Vlog Empecemos casi Que muriendo Mal Osea, mala señal Pero bueno, venga, vale Osea, no hemos muerto Ahí estamos TNT Bueno No No me la vale para mucho Esto que es Eh Perdonad Osea, para que Para que me la vale esto Osea Vale Pues nos han dado Se ha hecho de noche O son mis ilusiones Si se ha hecho de noche Como que se ha hecho de noche Y se debe ir realmente Chicos Ahí estamos Perfecto No, no se Se ha quedado un día Así en oscurecido Súper claro Pero bueno, venga, vale Continuamos A ver, a ver, a ver A ver Se están matando entre ellos Eso es muy bueno Que se maten entre ellos Porque así Me pueden acabar Dejando cositas Osea, mi objetivo Es dar vueltas Ahora mismo Entre ellos Para que se disparen Entre ellos Y así Eh Puda Uf, uf, uf Vale, vale Es que me interesa un montón Que se maten entre ellos Para que así Pueda yo mejor Eh, optar a Es que no los veo Osea, son Son esqueletos invisibles Vale, ahí estamos Ahí flechita Venga, quiero Quiero el quito Quiero el quito Venga Vamos Venga, venga, venga Uf, venga Me matan, venga Venga, venga Chicos, a ver Me matan Pero ya queda poquito Osea, que le tiene que quedar Poca vida Segurísimo Que le tiene que quedar Poca vida Quedan dos Bueno, tres, tres Tres, tres Ahí nos ponemos así Detrás Y se matan unos a otros Osea, pero como que no No, no me van a ir No me voy a dejar nada Ni un arco Osea No Y Venga Y fuera Bueno, nos han dado un arco Súper En serio, chicos Porque me da la sensación O yo tengo un frío muy Osea Vale, estaba un frío súper oscuro Y digo, ¿se está haciendo de noche? ¿O qué pasa? Venga, venga En serio Pero por favor Osea, me puede tocar Algo bueno A ver si así Los reventamos ¡Pumba! Vale, vale Osea, la estrategia, chicos No es mala, eh No es Para nada mala ¡Pumba! Vale 14 14 de 20 A ver Me interesa matar a este Porque es Vale Osea, tiene Tiene espina Como que Un millón de De espina Osea Guau, eh Guau, guau, guau Ahí Guau Es que no No para de Vale, vale Chicos, chicos Tenemos que hacer El siguiente plan Osea Plan 2 A ver si Explota Explota ¡Pumba! Vale, nueve Vale, osea Igual me he matado yo Vale, tenemos que Desretarlo con TNT Y el último toque Dárselo con Con el arco Ahí estamos Venga ¡Pumba! Ese si se lo ha Vamos Se la ha comido De lleno Vale, 5 Le quedan 5 de vida Me quedan 2 flechas Ahí estamos Venga, venga Explota, explota, explota Explota, explota, explota Vale, 2 Perfecto Y yo creo que ya Lo desretamos 1 No, no, no Le quitamos solamente 1 Le quitamos solamente 1 Con el arco Ahí, venga Explota, explota, explota Explota, explota, explota Vale, ¿cuánta vida le ha quedado? Le han quedado 2 de vida Uff 2 de vida Chicos, solo Vale Ese le va a dar lleno Ese le va a dar lleno Solamente lo matemos Lo matamos Perfecto Vale, pero chicos Nos ha dado Todo lo que queríamos Fijaos Tenemos aquí Sus espadas Sus botas Osea Vale Perfecto Osea Plan cumplido Vale Venimos para acá ¿Qué nos ha dado esto? Menos 100 de suerte Mmm Pues Vaya caquita A ver A ver Vale, osea Tenemos aquí una mega ultra espada Osea A ver Le hacemos tela de daño Así que Venga, fuera Uy Estamos Vamos Desrotando todos los monstruos Porque seguramente Nos reviente El monstruo Osea El bot que he puesto hoy Creo que me pasó a tres pueblos Porque hay que matarlo De una manera especial Y es muy Es complicadito A ver A ver Vale Huevos Y diamantitos Dice diamante Está bien Aquí tenemos una Poción Hambre poción Osea Creo que da Creo que me da Hambre Venga Venga Siguiente Bob Osea Uff Vale, vale Este igual Tiene espinas Tiene como que espinas Un millón Si, si, si Tiene un montón de espinas Chicos Ahí Venga Y Ya estamos Vale, perfecto Madre mía En serio Me estoy equipando Chicos Básicamente A ver Este me da Protección contra Voyestrile Protección contra Voyestrile Oxígeno Y vale Es mejor Este Y protección Y creo que es mejor Ignífico Vale Es mejor Estas botas Si Las botas de boss Son mejor Y esta espada A ver Mi espada Tiene 10 Y 10 Y esta espada Tiene esta espada Creo que es peor Creo A ver Fua Venga En serio Osea Que me estás contando Osea Pero porque Hoy solamente Van a salir Mob hostiles O Lo bueno Que con esta espada Veis Osea Puedo tragar Super lejos Y es en plan B Venga Hasta luego Osea Que querías hacer Conmigo Nada Va Listo Venga Siguiente Lucky Block Pan Eh Guay Pues Nada Se nos ha generado Abrimos este No 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 Aprovecho 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 What 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 Pero Estoy muerto Osea Estrellas Que me estás contando Osea Estrellas Chicos Estrellas Fugaces No tiene sentido Pero bueno Venga Vale Venga Siguiente Eh Nada Osea No me da nada Ahí Nieve Por favor Algo más de amor Me vendría Super bien Vale Corazoncito Esto con esto Ya lo vimos Un cofre Con pociones Poción de amor Osea Chico Poción de amor En serio En serio Poción de amor Madre mía Oh Madre Pero que lindo Osea Me imagino Que sea un stand De pociones No Si osea Es un Es un soporte Pero Que mono Por dios Osea Me encanta Vale Que tenemos aquí A ver Nada Osea Me imaginaba Algo más útil Últimos 10 Lucky chicos Estrellitas Por aquí Un Super Lucky Blow puede ser Perfecto Un Super Lucky Blow que lo vamos a abrir Porque luego ya sabemos Como son Super Lucky Blow Esto Esqueleto Estatio Y esto Vale 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 What the Osea Chicos Fijaros Lo que se ha generado Ahí Pero Pero Que me estás contando Osea Vale Con esto Lo que no Te cabe Algún What the Fuck Osea What Why Why What Wow Osea Osea Pero ¿Por qué? Osea Era lo más que me mataron Osea Pero Pero fijaros Lo que se ha generado Ahí esa cacho Nave espacial Wow 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 Vale Vamos a matar a esta gente Vale Listo Vale Tres Lucky Uno Uf Otro gigante de esto Osea Genial Venga Lo vamos a matar rápidamente Hoy Hoy está siendo un día de combate De esos que tú dices Madre mía Vaya día de combate Venga Fuera Hasta luego Osea En serio chicos Estoy flipando ahora mismo con eso Osea Uf Pero flipando en colores Bien Ahí nada Vale Un arco Solo viene muy bien Creo Vale Arquito tiene infinidad Tiene infinidad Osea Este arco súper poderoso Vale Una poción Dime que tienes poción No sabemos que efecto tiene Vale El último look astral What 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 the fuck Osea chico Tengo arimo Levitación Osea Que bien Congresión Cruz Lo mejor del mundo Madre mía Ya está Hasta luego Osea No voy a perder más tiempo Con esta tontería Pero Wow Osea Vale La bloque de hierro Vamos a mirar rápidamente Esto que es Porque Sé que me lo vais a poner En los comentarios Vanico Que era eso Osea Skeleton Hammer Vale Es como una dungeon Chicos Fijaros chicos Es como una dungeon En la cual hay un montón De esqueletos Veis Osea Si Es Parece una dungeon Osea Como una dungeon Así Enjadilla Aquí tenemos un montón De comida Nos viene bien Este esqueleto Madre mía Hasta luego Osea Yo aquí De buenas Y él me hay Vamos Pegándome Y Ah no Por aquí Por aquí Vale Vale Y veis Si ya está Pero no Osea Esta sería Digamos La nave Chicos A lo mejor Es Vale Vale Manzanita A lo mejor Este capítulo Es un poquito Más largo Pero a ver Creo que merece La pena El explorarlo Osea Vale Uno Uno Ah Con esto Podemos Podemos Chicos Podemos Lanzar De esto Madre mía Que guay No Vale A ver Quiero Esto no Quiero El pantalón Nuevo La camisa Y mi espada Y mi espada Gracias Osea Ladrón Vale Me imagino Que tenemos Que tener proyectiles De esto Para lanzar Venga Venga Si Fuera 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 Vale Me mata Me mata Me mata Nada Nada Chicos Osea Para el próximo capítulo La terminamos Pero hoy Ya no me entretengo Más Que ya se ha hecho Súper tarde Vamos a intentar Descortar el boss Este A ver si puedo Porque no lo se yo No estoy yo muy convencido Que podamos Pero bueno Salto elevado Ah Tengo salto elevado Por esto Creo Vale Pues Vale Venga Comenzamos Las manzan No tenía yo manzanita De óxida Están aquí Esto para acá Esto para acá Nos coge la manzanita De oro Y sacamos al boss El boss De hoy Chicos Es este Que estáis viendo Osea What the fuck What the fuck Uf Vale Le tenemos que atacar A las piernas Pero a los engranajes Para que se cae Me ha metido una patada Chicos Me ha metido una patada Y le ha mandado A Freddy Es pato Osea Y el boss Ha desaparecido Si ha desaparecido Que que guay Chicos Algo me dice Que este boss Tampoco vamos a poder Derrotarlo Osea Son intuición mía De que de un golpe Nos mata Osea chicos De un golpe Nos mata Pero que le pasa A los boss Últimamente Que están super Chetados Osea A ver Yo no estoy Tampoco Tan mal Chetado Pero Es que los boss Osea Últimamente Es que están Super 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 Chetadísimos Osea Fijaros Este es el ataque Que tiene Super Claro Ahí Vale A ver Uf Le tengo que atacar Le tenemos que atacar A las piernas Uuuu Vale Vale Hay que atacar Chicos A las piernas Vale Saltamos Vale Uy Bueno Vale Vale Nos vamos a tomar Nos vamos a tomar Esta poción Vale Genial Osea No me ha hecho nada Y esta que me va a sentir Que me hace algo bueno Vale Osea En serio Me puede tocar alguna poción Me puede tocar alguna poción Buena Osea Fijaros No se No se Uf No son tan No son estas chicos Osea Esto ha sido una locura Es una locura Buah Es que no lo veía Es que era normal Osea Era normal Que pillaron Vale Voy a mirar si tengo alguna otra comida buena ¿Esto que me hace? Osea Dime que esto me hace algo bueno No Osea Esto es para tirar En serio Y nada chicos Otra vez Buah No voy a poder derrotarlo Más que nada chicos Porque cada vez Que intento Osea Cada vez que Hay que pegarla Hay que pegarla Aquí en el lado Ahí 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 Osea Uff Me mata Me mata Me mata Pues nada chicos Osea Lo vamos a dejar por imposible Buah Ya estoy Yo estoy más cabreo que ustedes Porque es que Voy a intentar a ver si puedo pegarle La última vez chicos Desde lejos En plan Con el cañón Este En plan A ver si puedo pegarle Desde lejos Con el cañón Pero no tiene pinta No y creo que A mi mejor que el cañón Será el arco este Vale No se muy bien Que ha hecho Osea El truco Para matar Este boss Es Es pegarle Las piernas En los engranajes Estos que tiene aquí Vale Ahora Ya no sé que está aquí tirado Le tenemos que pegar aquí Así Pero ahora no me deja pegarle No se por qué Que guay Pues nada chicos Osea Boss Se puede decir que es un dios De bossa Imposible Imposible Así que nada chicos Otra derrota más Para la saga Voy a poner aquí un contado De victorias y derrotas Yo creo que van a dar derrotas Así que nada Espero que les haya gustado Que os haya gustado Un montón Esto es LuckyVlog Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Vámonos